Bueno, vamos relajando. Para arrancar el día en otra conexión, en un canal que nos lleve a ser poquito. Muy, pero muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Muy poquitito, chiquitito, poquitito, poquitito, mini, mini, pesa. Muy poquitito, poquitito. Muy grasa sería la traducción, ¿no? Súper grasa. Súper grasa. No, ¿gras qué es? ¿Pasto? Pasto. Pasto, súper pasto. Súper pasto, ¿pero se refiere a la droga? Yo sospecho que es una referencia a la droga. Yo creo que es una referencia a la droga. Como todo, ¿no? Bueno, hablando de droga, alguien parece que inauguró... Uy, mi cara, Dios mío. El mate entró en tu casa. Uy, mi cara, Dios mío. No, la tuya está mejor que la mía. No, está hecha verga. Che, ¿qué me pongo? No traje lentes, nada. Pónganme algo en la cara. A mí ayer... Tapate, tapate todo. ¿Viste que subí un video medio hecho verga? Sí. Pero uno cuando sube un video todo hecho verga, ya sabés que estás mal, ¿viste? Ahí va, mira, Luqui. Mirá, ahí está. Mi mejor versión, sí. El mago Merlín. Sí. El verdadero mago Merlín. Sí, ayer subiste un video muy hecho verga. Sí, bastante. Pero cuando te ponen, che, qué hecho verga que estás... Duele igual. Y sí, bueno... Vos ya sabías. No, no, pero vos hablaste lento. Estabas hecho verga. A mí me gusta mucho la onda. No se hacen comentarios sobre el cuerpo del otro, pero yo lo rehago. Yo llevo acá y digo, Luqui, estás re gordo. Luqui, estás re flaco. No, pero no era sobre tu cuerpo el comentario. Gracias, mi cara. No, era sobre tu... No, el tono, todo. Ah. Estabas todo lento, todo fumado. Ah, sí, sí. Le gané a morir en tu cancha. Un parcimonioso. Un chacón, chacón. Ahí es cuando, por ejemplo, vos... Yo muchas veces no me doy cuenta si estás fumado o no porque te tengo en 2.0 en WhatsApp. Ah. Bueno, hablando de droga, que esto es lo que queríamos decir. Poneme un candombe. Alguien inauguró la temporada de Mate en nuestra mesa. ¿Vos te acordás que lo mero del futuro vive en Uruguay? Todo empieza acá, ¿eh? Uy. Vamos a hacer un matecito. Vamos a ser buena gente, vos. Vamos. Vamos a pasarla bien. Ay, Dios, qué verga el mate. Vamos. Es un mate, es un pantano. Todavía estoy aprendiendo, chicos. Nunca se ve un mate en su vida. Soy rico famoso. Hasta yo sé que hay que ponerlo como de un costadito para que no... Ya está todo lavado, recién lo inauguró. No hice el huequito. Porque yo voy a ayudar a la industria yerbatera. Voy a gastar yerba a dos manos, ¿entendés? Un termito de esto... Me convidás uno. Dos o tres mates cargos de yerba. No, pandemia. No, dale, pero si lo trajiste encima que no anda la cafetera con... No, pandemia. Solo para fumarte. No, parate. Solo para fumarse nula la pandemia, chicos. Escucha, ¿te da vergüenza convidarme ese mate? ¿Este? Sí. No, pues me lo vas a guardiar. No, bueno, quiero ver cómo está. Igual ya tampoco que soy un matero experto. Imaginate lo que soy yo, ¿no? Esto es tipo mate chileno, ¿entendés? Como que la yerba flota. Es de toda Latinoamérica. Directamente afuera del mate. Sí, cae un poco en la mesa también. Es muy común para los chilenos. ¿Viste? Es un terroal con sorbete. Nosotros hacemos un mate, güey. Hacemos un mate y tiramos todo, güey. Es así, güey. No. No, es... 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 ¿Qué yerba compraste? Una yerba con yerbas. Ay, boludo. La que el matero odia. Es horrible. Dale, viejo matero. Tomálo con onda. Es que no me gustó el... Ni siquiera el... Además de que está lavado. ¿No te gustó el sabor de las hierbas? Miren, para... A ver cómo puedo hacer para mostrar... ¿En qué cámara debería mostrar para que ya vean el estado del mate al mate 3? ¿Pero me tengo que acercar a algún lado, Pato? Sí, acércate. ¿Hago así? Mate 4. Por ejemplo, a ver si le podés hacer zoom ahí. Y ahí no se va a poder... No, pero vas a tener que hacerle zoom. Increíble. Para que veas que ya está... Claro, el mate no es así. Ya está todo lavado, todo quemado y van dos mates. Parece un campo de Monsanto. Un campo de soja de Monsanto. Parece un campo todo quemado, ¿no? Encima la de hierbas no es rica, boludo. Va, a mí no me... Bueno, yo estoy argentinísimo con esto, así fuerte. Uruguayísimo también. ¿Entendés? Nada más tengo para aportar. Hasta ahí, eso era el contenido de la apertura, ¿no? ¿Qué cosas anotaste hoy que ibas a hacer y que no vas a hacer al final? Porque hoy dijimos que hacemos poquito. Bueno, yo me vi todo el fin de semana, me vi Get Back. Sí. Todo el documental nuevo de los Beatles. Sí. Que es una maravilla. Ahora, iba a ser una breve columna de siete minutos. Estaba cronometrada, toda la ensayé el fin de semana. Dije siete minutos para contarlo porque no todo el mundo lo vio. Anotaste todo lo que ibas a decir. Anoté todo lo que ibas a decir, pero eso hoy no va a suceder. No lo voy a hacer al final porque hay que dar muy, muy poquito. ¿Tenías algo que no querés hacer? Yo iba a hablar de cómo adaptaron Cowboy Bebop del anime al live action, una serie que nos gusta mucho. Qué belleza. Y cómo es difícil adaptar de la animación hacia el live action, una columna de unos quince minutos y vamos a hablar un poquito, imágenes, comparaciones con otra cosa y no voy a hacer nada. Bueno, yo tengo... Yo directamente ya me preparé ayer y no preparé nada para hoy. Ah, no. ¿Entendés? Es excelente. Pero la gracia es preparar y después no hacerlo. No, porque yo tengo la... A diferencia de ustedes, yo puedo proyectar, ¿entendés? Cada vos ves el lugar. Yo el sábado ya sabía que hoy no iba a ser una verga. Claro, está bien eso. ¿Entendés? Y nada, que va... Va en poquito todo. Ayer vi, entre las cosas que vi, una nota que me hicieron. Y es horrible ver cómo alguien te hace una nota y verte a vos mismo. ¿Qué les pasa con verse a ustedes mismos en cosas? No sé, pero yo te estoy viendo a vos en la pantalla cómo te ves y te ves mucho mejor que acá al lado, seguro. Tenés una remera de las tortugas ninjas y un gorro de merlín doblado. Estás espectacular. Algo está sucediendo ahí, ¿no? Creo que logró el look, ¿o no? Como que finalmente en diciembre, casi en diciembre logró. Logró el look. ¿Vos sabés cuál es el look de Lucas? Es el de... El de Barney. Jafar. No, no, el de... Cuando se pone el turbante. Cuando te pones un turbante. El turbanuli, sí. Lorenz de Arabia. Claro. Es tipo, es increíble. Debo tener algún gen. Jadim. Jadim. Debo tener algún gen. Jadim. Bueno, basta con lo de Jadim. ¿Qué es un nombre? Es un grito. No saben. Jadim. ¿Nos quedó alguna comunidad por insultar que no hayamos insultado? Yo nunca dije nada de los mongoles todavía, por ejemplo. Bueno. Ni de los maoris. Sí, bardeamos Gengis Khan. Así que estamos... Ah, gordo pajero. Ahí va. Gordo violador. Ahí va. Oh, my God. Una menos. Ya casi no quedan. No sé qué... Islandia, bardeamos. Finlandia, todos esos... Islandia, bocha. Islandia, bueno, no sé. Seguro que se suicidan una bocha. Bocha. Sí, se la pasan suicidándose. Se suicidan entre ellos. Hacen dominó de suicidio. Van... Y va cayendo toda la gente así. No, tratan de... Y genera un dibujo. Tratan de ahorrar en balas. Se ponen todos en filita y dicen que dispara el primero, dispara así y ven hasta cuántos tumba. Y ahorran en municiones. Sí, claro. Gastan una sola. Y el quinto que está ahí como diciendo, ¿me llegará la misma bala o tendré que yo inaugurar una nueva? O el quinto se le... Se le pega, pero no. Le golpea así la bala. Con poquita fuerza. Los cuatro puertos de eléctico. Me hizo un chichón. Ay, muy... Los tres chiflados de Finlandia. Ale. Es toda la violencia sin el humor. Sí. ¿Cómo? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué preparamos para hoy? Teníamos una nota con Franchela, pero la acabo de bajar. Bajala, bajala. ¿Qué más? Hoy no es el día. ¿Hay algo más? ¿Trajeron el rinoceronte hoy, el que pedí? No, para mañana. Hoy vamos a estar sorteando un cero kilómetro. Bajalo. Sí, para mañana. ¿Nada más? No me digas que viene Toma Durri a hablar de cosas serias. Lo bajé. Bajalo. ¿De qué viene a hablar Toma? No habla Toma hoy. Ah, perfecto. No sabés de qué viene a hablar, ¿no? No habla Toma hoy. No, pero ahora te pregunten si no sabés de qué viene, ¿no? No, a veces no sé. Ese es el coordinador del programa. Ayer pregunté en el grupo. No sabés. ¿De qué viene a hablar Toma mañana? Sí, sí, nadie contestó como bueno. Hoy poquito. Que hable de lo que quiera. Hay varias preguntas de John Intensity que pasan por arriba. ¿Te diste cuenta? ¿Yo? Ah, sí. Sí, porque él es muy John Intensity para producir y muchas veces es tipo, chicos, ¿el miércoles de qué va la columna de no sé qué? No, no, pará. Chicos, ¿el lunes qué se van a poner para poder coordinar con mi remera? Nadie le habla. No, imagínate yo hablando de vestuario. Hay muchas cosas de John Intensity que el grupo entero elige como decir, bueno. Vamos a mirar, mirar. ¿Pero cuáles? No pregunté tantas cosas. John Intensity no sabe que es John Intensity. Esa es la clave. Claro. Esa es la clave de John Intensity. Pensé que sabe. Sí, lo sé. ¿Cómo me voy a saber? John Intensity dice, yo soy una persona muy pacífica. ¿Y John? Jane Intensity también. ¿Qué vas a hacer si sabías de qué hablaba Toma? No, no, nada. Sí, de John Intensity nomás que pregunta, ¿ves? No, nada. Chicos, ¿de qué va a hablar? No, no, ni idea. Solo para saber. No voy a nada. Te voy a ver otro. A ver. Tienes ansiedad. No me digas. Sí, ¿sabés qué? Mejoro, mejoro. Ayer hablé con un... Un peor, por favor. Uy, boludo. ¿Cómo hago para que vean esta verga que me cebó? No, no lo puedo girar porque se cae el agua. No lo vas a ver nunca. Ves que agarrar alguna cámara... ¿Sabés qué es? Cuando un club quiebra porque no tienen suficientes personas en el club y de pronto la pileta queda como a la merced de la naturaleza, de los vientos naturales. Hay gente que sigue yendo al club, pero la pileta ya no tiene cloro, nada. Verde, todo eso. Eso es lo que está pasando con ese mate. Cuando entre las baldosas crece un poco de pasto, ¿viste? Empiezan a crecer como unos pastos entre las baldosas y decís, che, qué loco, hay pasto entre las baldosas, qué cosa rara. Como que te hace pensar, ¿no? Como que en verdad es de la naturaleza la ciudad. Eso está pasando en tu mate. Ahí estamos viendo un mate chileno. Y este es el mate... ¿Por qué tiene burbujitas? El mate de Chile, el mate del Chile, del Alto Chile. Este es el mate número cuatro, o sea, él se tomó el primero, yo el segundo, el tercero y este sería el cuarto, cebado, así. ¿Qué nos queda, no? Para lo que queda el... Ya veremos, porque vamos a hacer el termo entero. No, por favor. Así que hasta que, en realidad... Encima con hierbas, me quiero morir. Nosotros los materos decimos, tenemos un dicho, hasta que no flote yerbita. O sea, el mate se toma hasta que arriba sea aguazola. ¿Entendés? Hasta que no flote yerbita es como nuestro dicho. La columna de hoy de toma es de animales. ¿En serio? Sí. Uy. Bajala. Bajala. Abajo ya, ¿no? O animales que hagan poquito, como el oso perezoso. ¿Podemos ver un oso perezoso? ¿Pato se podrá ver en...? O un koala, que solo está tipo con el eucalipto. Duermen como 22 horas por día los koalas. Gran concepto. Vamos a... Tienen gran aliento mentolado. ¿En serio? Sí, duermen una bocha, boludo. ¿Sabes por qué? Lo aprendí en un documental. Porque las hojas que comen de los árboles... De bambú. O no, no comen bambú. No, no, es panda, eucalipto, eucalipto. Son venenosas. Ah. Son venenosas. Y para digerir todo eso... Todo ese veneno. Sí. Necesitan dormir una bocha. No, este es el perezoso. Este es el mejor animal de la naturaleza. Pecho merga. Los perezosos se mueven lentamente, pero no hay nada de pereza en ellos. Además tienen... Mirá las garras. O sea, son gigantes. En realidad, como si no fuera tan pajero tendría que poder... Ah, todo es lento. ¿Viste que nadan rápido? Igual pueden... O sea, nadan a velocidad normal. No es que un delfín viene y dice, guau, me pasó un perezoso. Pero nada mejor que lo que existe. Yo no sabía que se movían tan lentos. Sí, es esto. Es que guardan la energía mismo. Esa cara de luchito que... Hay cara... Hay un tipo de empresario medio garca que tiene la cara exacta del perezoso, la que acabamos de ver. Es un tipo de persona. Es un tipo de empresario medio garculi, ahí de camisa celeste. Sí. Sí. Está ahí cerrando algo medio con algún gobierno provincial o algo y está medio garcoleit. A ver... ¿Qué brazo qué largo? Perezoso es muy de lunes. Re. El koala es muy de lunes. Hoy vamos a esta, ¿eh? Acá. ¿La tortuga es muy de lunes? ¿O solo porque camina lento la vamos a prejuzgar? No, dejémosla para otro día. Es como la por otro día. ¿El caracol es muy de lunes? Sí. Sí, sí. ¿El caracol sí? En especial cuando le tocas un ojito y hace... ¡Ay, ya! Mete un ojito y después mete el otro. Eso me encanta. ¿Cuál era la peli de Disney que tiene al perezoso que habla lento en el banco? Zootopia. 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 ¿Qué película que no vi pero esa escena me encanta? Esa escena es... Es todo en la película igual. ¿Toda la película es eso? No es mucho. Ah, esa es el pico máximo. Esa es el pico de la película. Y la pusieron en el trailer, entonces es como que... Está ok igual esa película. A mí me gustó. Está ok, pero esa escena tipo... Es la que va, ¿no? Es la más importante de todas. Bueno, hoy estoy para esa. ¿Te gusta tener ese hilito ahí para jugar con algo como si tuvieras trencitas? Me produce algo. Sí, ¿viste? ¿Viste cómo es el sombrero? Sí. Yo siempre flasheé con tener pelo largo. Pero mi problema con el pelo es que me crece tipo crosti. Ah. Entonces me crece para los costados. Claro. Si no anda, no se me arma el afro. Claro. Problemitas. Bueno, vamos arriba a la celestia. Vamos arriba, ¿eh? Escuché otro tema. Poquito. ¿Arrancamos? Un poquito. Un tema poquito. Uy, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es trueno? Es un tema nuevo. Esto salió hace, ya te digo, 10 días, 12 días. Consejitos para el mate para Homero, por favor. Al 1140419660. Hasta que no flote yerbita, ¿eh? No, por favor, porque me está aniquilando, chicos. Me está destruyendo. Lo primero, mate, que flote la yerbita. Muy importante. No sé. Un flote de yerbita es re importante lograr. Y después, hasta que no flote yerbita, hasta que se vea el agua arriba. Como el agua y el aceite, tenés que se separen la yerba y el agua. No, es horrible. En dos etapas. Es terrible, es espantoso. Por favor, consejitos, algo que lo ayude a este hombre a que me haga más feliz. Porque yo no soy experto, bueno, también ni hablar. ¿Qué pasó? Hola. Uy, hola. Hola, 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 chicos. Hoy poquito, ¿eh? Nada raro, nada raro. No, no, por eso, por eso. ¿Sabés que me interesa saber para el 1140419660, además de los consejitos de mate? Porque para mí, sinceramente, no hay tanta ciencia, perdónenme. Bueno, pero acabás de hacer un mate espantoso. Bueno, ya voy a aprender, pero tampoco nos vamos a estar toda la mañana, ¿o sí? No. Debe ser dos consejos, cuatro. Hay dos consejos, sí. ¿Qué cosas ya estamos cancelando para hoy, entendés? Ah. ¿Qué cosas? Porque el concepto poquito, yo necesito que se contagie hacia todo nuestro público. Bueno, yo traje, yo preparé cinco canciones. ¿De qué? Eh, así, medio humorísticas, sobre temáticas de la vida cotidiana, tipo el dulce de leche, mi vieja. ¿Con piano todo? ¿Tocar? Sí, sí, sí. Ah, ah, ah. Todo así. No, pero no, pero ni conecté el piano. Ah. No lo vas a hacer. No. No sé ni si está el piano. Mañana. ¿Está el piano? ¿Lo vas a cancelar? Sí, está el piano. Qué bueno, porque yo lo dejo acá y algún día alguien se lo va a robar y me voy a dar cuenta tres meses después. Yo tengo, hoy yo tengo teatro a la noche, me da mucha paz que tengo que leer una obra y ahora últimamente lo que hago es no leer la obra y simplemente quedarte en silencio en la clase. Pasa. Ah, sí. Y se lo cuenta. ¿Es esa modalidad? Bueno, pero para ahí tenía... Claro, pues somos como 20 y están los manijas. Lo que para mí tal personaje en realidad está haciendo un rol de no sé qué, papá, 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 como que lo leí todo y papá, pipipi. Y después está en un sector vagancia que medio que lo manejo yo, el departamento. Bien, me encanta. O sea, cuando salís del teatro... En mi crew, en mi crew. Porque hay algo como en teatro que se da que es como ahora somos todos amigos del arte. Sí, sí. Y es como no somos amigos. Sí, no. No estamos haciendo arte. No. Ah, sí, no. Y no te dicen, no te dicen cosa. O sea, dices como, bueno, estamos yendo todos a tomar algo a Shies Bar. No sé, lo que sea. Sí. Y es como... ¿Y vos inventás una excusa para irte a tu auto y volver a tu casa o vas con ellos? No, me voy. Me voy corriendo. Claro, te vas corriendo. A mí te da pánico. Pero sí dejo gente en su casa ya, del día uno. Eso está muy bien. Eso es lo hable. Igual sí hay... O sea, ya voy con el autito y te voy dejando, hago el pool. Lo malo es que tenés que interactuar. No pasa... Mirá que mi madre es actriz y directora y profesora de teatro. Y todo. Pero ¿no hay algo como muy natural en la actuación de que medio como que lo tenés o no lo tenés? Más que en la música. Uy, no sé. No quiero que hablar de eso. Ah, no, no. Por los compas. Pensá en los compas. ¿Qué compas? Y los compas de teatro. Pero no van a saber de quién habla. Se van a dar cuenta. No, pero si no decís los nombres no se van a dar cuenta a quién criticás y a quién no. ¿Por qué no decís? Emilce es desastroso. Bueno. No, no, bueno. Pero vos te mandás solo. O un porcentaje. Si la clase es del 100%, ¿qué porcentaje tiene talento? Emilce seguro que no. No, bueno. Pero pobre Emilce, boludo. Y Adrián tampoco. Bueno, no. Pero no digas los nombres. No era la idea. Emilce y Adrián son desastres. No era la idea. Suenan con dos personas desastrosos. Estoy actuando. Y decís hoy, ¿no? En general son los que después más hablan, ¿no? O sea, los que más se quedan hablando sobre la obra son los que peor actúan. Pará, y yo estoy atravesando una etapa que creo que la estoy atravesando bastante bien. Soy nuevo estudiante de teatro y no te estoy rompiendo, quemando la gorra, hablando de teatro todo el día. Es verdad. Es impresionante. Somos como el cripto friend sin hablar de cripto. Sí. Soy un cripto friend que puso plata en cripto y no dice nada. No le dice nada a nadie. No te muestro vainas. No te digo nada. ¿Entendés? Vos ya sos histriónico. El problema es cuando alguien muy chill entra en teatro y de pronto es como... ¿Lo tenés? ¡Hola, bandera! ¡Abre! ¡Todo! Se destajó. Déjame que te sirva el mate a mí. Te sirvo el mate sirviendo mate. Sirviendo mate yo porque ahora soy actor. Soy actor. Soy actor. ¡Uh! Es que... No, pero es eso. ¡Ah! ¡Qué rico que está el mate! ¡Qué rico que está el mate! Y decís hoy. Vos no eras así, Fede. Vos eras callado y nos gustabas así. No, bueno, pero Fede... Dej de hacer esto, Fede, basta. Pero Fede se puso a estudiar comedia musical en lugar de teatro. Bueno, igual. Solo comedia. Es el mismo Rimpi. ¡Qué feo que es tu mate! Pero dame otro... Por favor. Ok. Mensajes, dale. ¿Cómo es eso? Buen día, queridos. Hola. Les doy un mate para que vean lo que es un mate de lado oscuro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! Pam, 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 pam. Es un mate. Horrible tu mate, Homero, pero horrible. Lo seguís tomando. Y sigue, ya va a tres. Porque es gratis, ¿no? Es gratis. Porque necesito algo que me despide. Creo que tengo un problema. A ver. Soñé que Homer moría y estaba todo vórteris así de luto, todo negro, todo como diciendo no, bueno, era un gran compañero, qué sé yo. Pero no era una de sus jodas, era real. Y de repente aparece como Tamara, Tamara la hermana, diciendo que no, que al final se despertó del coma, no sé qué historia, y que lo iban a mandar a hacer terapia, tipo Amy Winehouse. Y raro, no sé. Esto es buenísimo, Pato. Hace dos semanas que no los escucho. ¿Será eso? ¿Vendrá por ahí? Viene por ahí. Viene por ahí. Sí, está todo mal, loco. No, es verdad. O sea, al final este país se fue a la mierda y está todo mal. Mirá cómo quedé, qué rojo. Me enloquece este espectro también. Está volando la cabeza. Es verdad que... Es una semana de mierda. Es verdad que Homero no se cuidó mucho en el último tiempo. Es verdad que durmió poco. Candidato al coma, ¿eh? Candidato al coma. Era candidato... Sí, colesterol nunca se lo chequeó. Nunca. No sabemos... No, 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 él... Nada más. Juguemos a lunes de siluetas, dice. Lunes de siluetas. Bienvenidos a lunes de siluetas. Dejame así que voy a estar todo el oscurecido todo el día. Me encanta. Lo que pasa es que tenés que hacer muchas cosas de costado. Podemos jugar a qué objeto es este o algo así. Ah, es muy bueno. A ver, dale. ¿Qué tenemos? Tomá, esto. A ver qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué objeto es este? ¿Qué? ¿Es acaso un sándwich? Claro, pero necesitamos gente del otro lado. Es un... No, no, no saques, no saques, no me saques, no me saques, no me saques nada. No me saques nada. ¿Te parió de dónde saca la plata? No sé, siempre tiene plata. ¿Cuántos curros tenés? ¿Qué inefectivo? No, es la misma plata de la semana pasada para pagar el arreglo del auto. ¿Por qué no terminás con ese tema de una vez? No me pagás de una vez. Porque no me lo entrega el auto. No me lo entrega. No me lo entrega el mecánico. El día que me lo entregue yo voy a sacar esta plata de la billetera, se lo voy a dar y voy a terminar con el arreglo, pero no lo termina de arreglar. Está todo muy jodido. Excusas, excusas, excusas. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Tomá? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es re fácil. Es muy fácil. No tengo cosas. Yo no sé si va a funcionar un es de silueta. Pero no tenemos objetos, boludo, en el estudio. Quejate con la cúpula. A ver, hola. Hola, chicos. Buen día. Buen día. Del sur. Lo van comero, ¿eh? Lo van comero. ¿En qué? Nada, esos ratas que piensan que con un mate, no sé, cargan un poquito de yerba y quieren durar dos termos echándole al huequito. Nah, dejate de joder. El cuarto mate ya no tiene ni sabor. Claro. No, no. Qué manasta, culo. Qué manasta. No, pará. Es el peor consejo de mate de la Argentina. O sea, si hay oyentes argentinos o uruguayos del otro lado, van a estar muy indignados con este programa. Y a mí, mirá, Merlín, ¿qué hicieron así ahora? ¿Qué? Mirá, Merlín. ¿Qué? A mí me exaspera la gente que le pone ciencia donde no la hay, también. No, pero algo de ciencia hay. A ver, ¿qué es esto? No, no, no. La cosa como tipo, no, no, no. Una buena salsa de tomate. No mientas. Tiraste dos cajas arriba de una sartén y revolviste, pedazos de solete. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se re nota. Es que era re obvio. Qué ganas de trompear a la morsa esa, ¿no? Hola. Hermanos, ya así como están todos sentaditos apoyados sobre la mesa, ya ahí están arriesgando mucho. ¿Qué cuesta así sobre el espaldar que tienen ahí en la sillita? Es verdad, boludo. Ganaron la remoloneada. Tres boludos, ¿eh? Tiene razón este tipo. No, no. Y hoy Homero ni vino. Vino el asombro Homero nomás. Como Peter Pan, que peleaba con su sombra sin tomar ninguna droga. 11, 40, 41, 9, 6, 6, 0. ¿Despacito? Escucha, este ruido es muy importante para el mate. A ver. Ay, qué asco. Cuando hace eso es que el mate está bien. Está en una buena condición. Yo no sé hacer buenos mates, pero he tomado muchos mates porque trabajé mucho tiempo en radio, siempre me han convidado. Y este es el más feo que probé en mi vida. Contando las radio chetas, las de Freire. Todas. ¿En serio? Y el 90% de mi vida es ahí en Freire. Cómo me duele. Freire O'Conde. Hola. No hay peor persona que aquella que te dice cómo mierda tomar el mate. Cada uno lo toma como si le da las ganas. Claro. No, bueno, pero necesitamos algún consejo concreto porque son todos hippies. Nadie mandó consejos. Son hippies. Hola. Buen día, humanites. Hola. Buen día. Homero, consejo para el mate. Sí. Primero, echarle todo agua, agua, agua y de a poquito le vas metiendo cucharadita de yerba. Ahora cito. No, no. Seguro que no funciona eso. Eso lo vamos a hacer. ¿Qué hace? ¿Llena el coso de agua? Estoy poniendo el tutorial de Gaby. Es un tutorial de Gaby. Un tutorial de Gaby urgente, ¿no? Homero, agitá. Antes de ponerle la bombilla a la yerba, agítala bien con la mano. Así sale el excedente de polvillo y el mate se hace más suave. Ese sí. Ese es el primer tip serio que estamos recibiendo. Sí, sí. Pero eso lo hiciste o no. Muy distraído con esta entupidez pensando qué formas hacer y cómo hacer dos perritos. Explótalo. Explótalo. Sí, explótalo. Sí, úsalo. Usá todo lo que aprendiste en teatro. La palomita la sabés. Contame una historia con tus manos. Contame una historia con tus manos. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Qué es? Es un ganso. Es un ganso. ¿Qué va? ¿Qué está buscando? ¿Qué quiere? Enojado. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? No, no. Se está peleando. No, no. Es terrible la historia. Esto es Queridos Humanos.